En Ámsterdam hay un hombre que tiene la capacidad de resistir el frío, y no es un monje. Se llama Wim Hof, pero le llaman el hombre de hielo. Cuando tenía 17, 18, 19 años, me sentía espiritualmente vacío, y no encontraba la forma de remediarlo. Busqué en numerosas tradiciones, países e idiomas, y no pude encontrarla. Yo creo que el frío es una fuerza noble, y que puedo competir con él, aprender de él, y adentrarme en mí mismo, en cuanto a conciencia y sensaciones, hasta límites insospechados. Hace más de 20 años, Wim descubrió sus poderes contra el frío. Un día, iba caminando por el parque, y me atrajo el agua que estaba cubierta por una capa de hielo. Me pareció... no sé. A veces, hay cosas que no puedes describir. Pero estaba preciosa. Al meterme en el agua, me embargó una sensación poderosa, y en medio minuto me sentí estupendamente. Y creo que ese fue uno de los primeros momentos en los que mi mente se paró. Ya no había efectos secundarios, ya no había pensamientos, solo sensaciones. Tras esta experiencia, supe de una técnica TUMO, un fuego interior, que practican los monjes tibetanos del Himalaya. Empecé a estudiarla, a practicarla, y vi que yo también podía hacerlo. Ahora mismo, estoy concentrado desde el interior, así que me siento fuerte y caliente. El poder está dentro, como una energía. BIM ha aprendido a utilizar sus poderes para poner a prueba los límites soportables por el cuerpo. En los últimos años, BIM ha logrado algunas de las hazañas más extraordinarias de la resistencia humana. En 2005, BIM se enfrentó al penetrante frío de Finlandia corriendo un medio maratón descalzo por la nieve. Es la primera persona que ha intentado esa proeza en el círculo ártico. Tres meses después, escaló las pendientes del Everest, vestido solo con unos pantalones cortos, y alcanzó una impresionante altitud de 6.858 metros. Y más recientemente, ha establecido un nuevo récord mundial de resistencia al frío. Estuvo inmóvil en contacto directo con el hielo durante una hora y 12 minutos, pero no ha desarrollado esas habilidades de la noche a la mañana. Ha necesitado años de práctica. Lo que yo hago es letal para una persona normal, porque no está preparada de ninguna manera para hacer esto. Se haría daño, no está capacitada para resistir este frío. Hoy BIM es una superestrella internacional y posee 13 récords mundiales de hazaña sobrehumanas. Pero no todos sus intentos salen bien. El año pasado en Finlandia, BIM se encontró finalmente cara a cara con la muerte. Intentaba nadar 15 metros bajo el hielo ártico. La temperatura del agua estaba bajo cero, frío suficiente para provocar al instante un shock en la mayoría de las personas. A mitad del recorrido, los ojos de BIM se congelaron. Incapaz de ver el agujero de salida, se vio obligado a contener la respiración durante varios minutos, mientras permanecía atrapado bajo el hielo. Estaba a segundos de la muerte. Pero de repente un buceador lo agarró de una pierna y lo puso a salvo. Su capacidad para contener la respiración durante períodos prolongados le salvó la vida aquel día. Y los científicos están descubriendo que sus prácticas tumo podrían haber alterado la química de su cuerpo de maneras totalmente inesperadas. Me han sometido a pruebas que podrían aportar respuestas para muchas, muchas enfermedades. Puede que sus mayores logros todavía estén por llegar. BIM Hof ha dedicado su vida a entrenar su mente para superar los límites físicos de su cuerpo. A veces me siento durante horas en el congelador. Pero no hay ningún problema, porque llegado a cierto punto mi fisiología cambia. Para demostrar que sus proezas físicas son el resultado de su proceso de meditación, BIM se ofreció voluntario para permitir a los científicos que lo monitorizasen mientras entraba en un estado profundo de tumo. Y lo que descubrieron fue una auténtica sorpresa. Los análisis de sangre revelaron que crea una cantidad de anticuerpos inusualmente elevada. Proteínas que le ayudan a luchar contra las infecciones provocadas por bacterias y virus. Me han hecho pruebas y sacado sangre. Antes, durante y después de la meditación. Y descubrieron que había desarrollado anticuerpos mientras meditaba. No antes, sino mientras meditaba. El cerebro contiene una docena de nervios craneales que controlan nuestras funciones corporales. Considerado el más importante, el nervio vago regula el ritmo cardíaco, la tensión arterial y la temperatura corporal. A través de la meditación, BIM ha demostrado su capacidad para controlar estas funciones involuntarias. Pero los científicos ahora especulan con la posibilidad de que el nervio vago regule también el sistema inmunológico del cuerpo. Y es posible que BIM también haya aprendido cómo controlarlo. Si fuese así, en teoría podría curarse el suelo de ciertas infecciones y enfermedades, como la artritis. Si seguimos avanzando y se demuestra que soy capaz, gracias a la meditación, de desarrollar anticuerpos en mi sangre y de transmitir esa capacidad a otros, eso podría ser la respuesta a muchas enfermedades. Como profesional de la medicina, usar estos estados alterados, desde mi punto de vista, podría llevar a una mejor salud y bienestar, y tal vez evitar enfermedades. El hombre de hielo es la prueba viva del triunfo de la mente sobre el cuerpo. Y poner al límite la capacidad del cuerpo humano es la pasión que mueve a BIM HOF. El año próximo, BIM intentará otra proeza increíble. Mi siguiente reto es la Antártida en pantalones cortos, descalzo. Correr un maratón entero. Yo tengo miedo, como todo el mundo, pero solo al principio, porque he aprendido a superarlo. Tener miedo es muy natural porque demuestra que vas a hacer algo peligroso, y hay que estar preparado. Pero cuando estoy preparado, el temor desaparece. Entonces sé que estoy listo. No temo morir. Temo no vivir a tope. Vivir a tope es ir hasta el final, y para eso hay que aceptar todos los retos. Gracias.